Es un honor estar aquí honrando lo que fue su vida y agradecido como siempre con Antonio Peña. ¿Tú qué puedes deberle al señor metafóricamente? ¿Qué le debes a él en tu carrera? Todo, todo. Así metafóricamente, todo. ¿Él te creó? Él fue mi creador, él te creó. Le voy a platicar una anécdota. Una vez que me subió a su oficina, me abrió un cajón, me sacó muchas fotos. Tenía muchas fotos de la parca y mías, no sé por qué. Y me dijo, mira, yo soy tu fan, siempre te he admirado y tú, bueno, él es mi número uno fan, él es mi número uno. Y creación, más grande es la parca y el número dos, eres tú. Tenía muchas fotos y, ¡ay, carajo! Cuando me dijo eso, no sabes, o sea, imagínate cuántos personajes no creó, cuántos no, este... No quisieran estar, este... en el lugar que estamos. Él me dijo eso y, pues, imagínate cómo me siento yo. Es algo que... Las cosas que cuando me vaya de esta vida, pues, me voy a llevar aquí. La verdad es que es una de las máximas creaciones de Toño Peña, para mí es lo máximo. ¿Recuerdas cómo fue el día en que te platicó el personaje, te lo mostró y todo? Fue en una entrevista que tuvimos, este... Él se clavó mucho en preguntarte qué era lo que te gustaba, este... Porque a él no le gustaba crear personajes nada más por crearlos sin poderlo transmitir. Él necesitaba que sintieras eso para poder expresarlo al público y que la gente lo sintiera. Y al transmitir tú lo que la gente... lo que quieres, este... Transmitirle al público, pues, la gente lo agarra inmediatamente. Entonces, este... En una entrevista me preguntaba de mis gustos musicales y cosas ahí. Y así fue como que se creó el personaje de Charlie Manson en ese entonces. ¿Y te propuso el maquillaje, la vestimenta? Sí, fue una idea de ambos. En lo que hubo un poquito de problemas al principio fue con el nombre, que no sabíamos cómo... Queremos relacionarlo más con Marilyn Manson, que con el asesino serial, pero al final se optó más que era mejor, que tenía más impacto. Y sobre todo por los problemas legales que podía haber en ese entonces, porque Marilyn Manson era muy famosa en ese entonces. Entonces, para proteger un poquito esa parte, se optó más por manejar la imagen del... Bueno, el nombre del asesino serial. Tú viviste ahí triunfos, una lesión, pues, que marcó tu carrera. Al día de hoy, ¿cómo ves toda la carrera de Charlie Manson, todo lo que ha transcurrido? Pues, te podría decir que me siento realizado en el ámbito profesional. Tal vez en mi vida personal me han faltado algunos detallitos, pero en ese sentido me siento pleno y realizado. ¿Te da sentimiento encontrarte hoy con tantos compañeros que fueron en su momento, con las personas que hoy dirigen también la empresa? Sí, la verdad es que me da mucho gusto volverlos a ver y encontrarme aquí con ellos. El sentimiento es bueno y nostálgico. Es triste estar aquí al lado de ellos, pero a la vez, pues, sí, son sentimientos encontrados, como es esto. Estamos honrando la vida del genio. Entonces, pues, es grato. Es grato volverlos a ver y pensar que en su momento participamos todos al lado de él, como lo desea él, como una familia. ¿Eventualmente podrías tener alguna participación? No, de momento no creo, pero estaremos aquí siempre, siempre para honrar su memoria de Antonio Peña. Muchas gracias. Gracias. Gracias.